Hola amigos de Bleu and Blanc y vean en este formato estoy encantada que ya al fin comenzamos a salir y entonces ya no es como la pantalla separada sino que me encuentro aquí en San Miguel de Allende con uno de los más fabulosos artistas, o sea vean el trabajo que tiene, esto es increíble. So Andrew Fisher I'm so happy to be with you. I'm so happy to be here. And this, este es un nuevo trabajo, es una exclusiva para nosotros para esta comunidad de lifestylers y varitas viajeros que tenemos para Bleu and Blanc. Andrew Fisher que tiene manos mágicas, que crea cosas increíbles con los materiales más sofisticados y que todo en su conjunto lo que él hace es divino. Andrew Fisher es genial, su trabajo es extraordinario, creativo, siempre ideando su próxima exposición, proyecto o pieza de arte. Imaginen que su tarjeta dice Chief Fantasist, o sea con eso les describo toda la personalidad de Andrew. I was raised in a household that was constantly creating, taught by my mother to do practically anything with a needle, knitting, sewing, embroidery, etc. My father and I worked in metal and wood in his shop in the basement. My entire freshman year of high school was spent in the art room skipping all other classes. It was inevitable that I would end up with a triple major in sculpture, metal smithing and drawing from California College of Arts and crafts in Oakland, Genks and Rock Crystal. Thank you for being with us. We love you to be in Bleu and Blanc and we'll see you soon. Perfecto. Sin máscaras para la entrevista, porque estamos separados, están a distancia. Thank you. Bye.